La voz pasiva en inglés es igual que en español, exactamente igual. Vamos a ver cómo se hace. Presente simple, si yo digo I buy a new car, ¿cómo sería en pasiva? Pues la estructura de la pasiva es la siguiente. Igual que en español, el complemento directo o en inglés el objeto pasa a sujeto-paciente. Sujeto más el verbo to be, muy importante, conjugado en el tiempo de la activa. Más el participio del verbo, es decir, el verbo más se dé, o la tercera columna. El participio del verbo, voy a poner principal, más complementos, más, si quieres, el sujeto con buy, el sujeto de la original. Pero el uso de la pasiva en inglés es principalmente para darle más importancia al objeto o a la acción. Entonces el sujeto muchas veces simplemente no se pone. Entonces, si yo digo I buy a new car, sujeto es I, el complemento directo, objeto directo es a new car, le damos la vuelta. A new car, ahora el verbo to be en presente simple. Is, claro, tiene que ir con el sujeto, ¿vale? Is, y ahora el participio del verbo buy, es bought, buy me, every week, cada semana. ¿Que me compre un coche nuevo cada semana? Eso es lo que hay. Soy millonario. Siguiente. Presente continuo. I'm cooking A wonderful paella. Ok. Estoy cocinando una maravillosa paella. Pues, a wonderful paella, que es el objeto. Y ahora, el verbo to be en presente continuo. Is, been. Está siendo. Yo es que lo traduzco tal y como es del español. No me como la cabeza mucho. Yo estoy cocinando una paella. Paella. Una paella está siendo, is, está, siendo el participio del verbo to be. Is, been, cocinada, el participio del verbo, perdón, el gerundio del verbo to be, con ing, been, cocinada, el participio del verbo cook, cooked, by me. A wonderful paella is, been, cooked, by me. ¿Y el hecho que ahora? ¿El qué? Presente continuo. Sí. Pasado simple. Yo cociné una paella ayer. I cook a paella yesterday. Una paella, en español, fue cocinada por mí ayer. Pues la estructura es exactamente la misma. El sujeto, paciente, fue, el verbo to be en pasado, como es, was cooked. El participio, by me, yesterday. Futuro. I will cook a paella tomorrow. Vamos a ponerla en español. Yo cocinaré una paella mañana. Una paella será cocinada por mí mañana. Entonces, siguiendo la misma estructura que en español, a paella será, ¿cómo es el verbo to be en futuro? ¿Cómo? No. Eso es cuando es un participio. Will be. El futuro es will. A paella will be cooked, cocinada, el participio, by me, tomorrow. Presente perfecto. Present perfecto. Que en español es el pasado perfecto. Sería. Yo he cocinado una paella. I have cooked a paella. Yo he cocinado una paella sería. Una paella ha sido cocinada por mí. A paella, has been, el verbo to be. En present perfect, has been. Y luego el participio, cooked. Ha sido cocinada por mí. Más verbos. Pasado continuo. ¿Cómo es el pasado continuo? I was cooking a paella yesterday when somebody knocked at the door. Yo estaba cocinando una paella ayer. Yo estaba cocinando una paella ayer. Una paella estaba siendo cocinada por mí ayer. A paella was been, estaba siendo, pasado, gerundio, cocinada, participio, cooked, by me, yesterday. Siempre va el participio. ¿Qué vas a poner si no? No, eso es gerundio. Eso es decir, estaba siendo cocinando. En español se usa el participio. En inglés también. Más. Past perfect simple. I had cooked. Yo había cocinado una paella. I had cooked a paella. Una paella había sido cocinada por mí. A paella had, había sido, had been, el verbo to be en past perfect. Y luego el participio. Cooked. Había sido cocinada por mí. Más. Modales. Un verbo modal. I can't cook a paella. Yo sé cocinar una paella. Yo sé o yo puedo cocinar una paella. Una paella puede ser cocinada por mí. Es decir, a paella, paella, can be, puede ser, cocinada, cooked by me. O sea que se le pone el be después del modal. ¿Vale? Y ya está. Más. Todos, 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 pero todos. Venga. Más. Modal. Perfecto. Por ejemplo. She must have. She must have gone to the gym. Ella se debe haber ido al gimnasio. Recuerda que aquí el must es un... No significa obligación, sino significa probabilidad. Una cosa que es bastante segura. No está. Pues se debe haber ido al gimnasio. ¿Vale? Pero no es que tenga la obligación, sino que no está, porque lo más seguro es que se haya ido al gimnasio. Haber ido al gimnasio. Uy, esta no me vale. No tiene complemento directo. Vamos a poner have bought a... Ella debe haber comprado un nuevo ordenador. Ella debe haber comprado un nuevo ordenador. Un nuevo ordenador debe haber sido comprado por ella. A new computer. Must. Y ahora viene lo bonito. Si viene el present perfect, hay que ponerle present perfect en pasiva. Must have been bought. Debe haber sido comprado. La estructura es exactamente igual que en español. By her. Must. Have to. Have to. Have to. De obligación. I have. To cook. Tengo. Que cocinar. Paella. I have. To cook. A paella. Tengo que hacer una paella. Una paella. Tiene que ser. Hecha por mí. Como sería en inglés. A paella. Have. To be. Es decir. El verbo to be. Have to be. Cooked. Tiene que ser. Cocinada por mí. Más. Aquí viene el. Be going to. I'm going to. Voy a hacer. Una paella. I'm going to. Cook. A paella. A paella. I'm going to. Cook. A paella. I'm going to. Cook. A paella. Una paella va a ser. Cocinada por mí. Tipos de pasiva. Especiales. Que los hay. Y muchos. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser que en una oración te encuentres los dos complementos. El directo. El indirecto. ¿Vale? Por ejemplo. John. Kiss. No. John. Gave. Sonia. A kiss. A present. Eso sería. Juan. Le dio a Sonia. Un regalo. Pues tú puedes construirla. Como en español. Que sería. Con el complemento directo. Y complemento indirecto. Juan. Le dio. Un. Regalo. A Sonia. Pues en español. Normalmente sería. Un regalo. Fue dado. Por Juan. A Sonia. ¿Vale? Pero. Como sería en inglés. A present. Was given. To Sonia. By Juan. By John. Pero en inglés. También se puede escribir así la pasiva. Sonia. Fue dada. Un regalo. Por Juan. Es raro. Bueno. Sonia. Was given. A present. Es decir. Que lo que pasa sujeto. No es como normalmente en español. El complemento directo. Sino. El complemento indirecto. Se dice esto. Y a lo mejor no interesa tanto decir. Quien dio el regalo. Sonia. Was given. A present. Sonia. 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 Otro ejemplo. Yo envié una carta al presidente. Podría ser. Como es normal. I send a letter to the president. ¿Cómo sería normal? Una carta fue enviada al presidente por mí. Es decir. A letter was sent by the president to me. Perdón. By me. O. The president. Was sent a letter. No interesa tanto decir. Quien la mandó. Como que se le envió una carta. ¿Vale? Podemos poner. Poison. ¿Qué? Que la segunda. ¿No se ha traducido? The president. Was sent a poisoned letter. El presidente fue enviado. Una carta. Envenenada. ¿Qué? No. Es que es. La estructura que tú tienes. Es el español. Esta estructura es. Solo del inglés. Nosotros. Nunca lo diríamos así. Pero cuando lo lees. Muchas veces. Te acostumbras a entender. Lo que quieren decir. El sujeto no interesa. Interesa. Quien lo recibió. Porque. En este caso. Por ejemplo. No sabemos. Quien envió la carta. Envenenada. Entonces. Decimos. Que al presidente. Le mandaron. Una carta envenenada. ¿Vale? Usamos el impersonal. O el sujeto omitido. Ellos. Al presidente. Le mandaron. No sabemos quién. Una carta envenenada. Más tipos de pasiva. A ver cuál queda. Queda. El de cuando me hacen algo. Cuando mando que me hagan algo. Vamos a mandar que nos hagan algo. Esta es. La pasiva del señorito. Le podemos llamar. La pasiva del señorito. Me van a. Hoy. Me pintan. No. Me pintan. No. Hoy. Me arreglan. El coche. O. Me están arreglando el coche. Es lo mismo. A ver. Se dice. I'm having. My car. Repair. ¿Vale? Estoy teniendo mi coche reparado. ¿Cómo lo ves? Raro. Estoy teniendo mi coche reparado. Eso es lo mismo que decir que me están arreglando el coche. Me voy a cortar el pelo. Todo. Es una estructura totalmente distinta. A la que se usa en español. I'm getting. My hair cut. ¿Y se han usado en su nombre? Eh. No. Se pueden usar más. Ahora vamos a explorar. A ver. ¿Cómo es la estructura? Siempre es. El sujeto. Más. El verbo to be. Más. Más. El verbo. Más. Inge. Más. El objeto. Bueno. Lo que sería el sujeto. En la principal. Más. Más. El verbo con el participio. Hay unos cuantos verbos ahí. mít pies. Más. M Mund あ gars. Más. Qué estar listo. езде. Más. Entonces vamos a poner más ejemplos Como ¿Se te ocurre algo? Si se te ocurre algún ejemplo Aquí dice que se puede usar los verbos have o get Como he puesto, I'm having my car repaired, I'm getting my hair cut Algo que te vayan a hacer Me van a instalar memoria en el ordenador I'm going to have my computer Ahora como busco un verbo que diga instalar nueva memoria Actualizado No es lo mismo pero Como ejemplo me vale Me van a Ejemplo I must have my beard shaved ¿Shave? ¿El participio cuál es? De afeitar Es regular, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Barba Yo creo que sí Peor también es oso Pero no confundas Eso sería también Tengo que Me tienen que afeitar al oso Como nadie tiene un oso Nadie va a entender eso Digo yo Eso solo puede decir Alguien que trabaje en un zoológico Un último ejemplo Venga She must have Her ¿Cómo se dice? Bigote She must have Her mustache shaved Le tienen que afeitar el bigote ¿Cómo se dice? Depilar Shaved Digo yo No 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 No